No te preocupes si no encuentras amor en estos tiempos que hay Quizás lo encuentras en una aplicación, aunque no puedas tocar Todos los viernes me pongo en situación y no hay manera de actuar Quizás no encajo con tu gran diversión, pues mi forma de bailar Y es que estoy en shock, llenado, sin voz, rebotando aquí en el bar En shock, llenado, sin voz, esperando aterrizar La última noche no sé bien qué pasó, no la puedo recordar Quizás un trago invadió mi razón, pero no quiero parar Porque estoy en shock, llenado, sin voz, rebotando aquí en el bar En shock, llenado, sin voz, esperando aterrizar En shock, llenado, sin voz, rebotando aquí en el bar En shock, llenado, sin voz, esperando aterrizar Tu sudor muy lentamente cae y me puede tentar Y el veneno de la noche, mira, me ha querido atrapar Mi cigarro va quemando el tiempo que me queda esperar Hey amiga, ponme otro trago, necesito aclarar Es que estoy en shock, llenado, sin voz, rebotando aquí en el bar En shock, llenado, sin voz, esperando aterrizar En shock, llenado, sin voz, esperando aterrizar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nala 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 nala. Estoy.